la casa de las mejores bandas y por supuesto la catedral del underground como estás mi querido luis gracias por estar con nosotros muy bien muy bien mi compañero cristiano gracias por la invitación de nuevo a que nos traigo con usted un gustazo la neta yo estaba platicando hace ratito con mi hijo y yo le decía sabes que he visto muchas veces a luis en shows de televisión y esto pero así su show en vivo nunca lo había visto y la verdad me sorprendiste gratamente tocas bien a toda madre y cantas muy bien no muchas gracias por ahí le andamos haciendo chingazos por la neta somos los mejores pero ya y de un lugar empezamos aparte has hecho unos videos con mucha calidad que sigue para ti que te gustaría pues vienen muchos más videos nuevos que van a salir unos estilos nuevos como acá reggaetón cumbia no sé qué estilo ahí vamos a meter unos temas a la radio muy pronto vamos a estar trabajando para el norte para la gente que dice papel norte pero muy pronto también con corrido y canción nueva oye muchas chavitas me preguntan que si eres soltero casado que si tienes hijos no sé si preguntártelo pero no sabes si tú contestar o tú dirás no es soltero soltero yo estoy bien joven algún chamaco que tengas por ahí regado o algo no 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 nada de eso ni lo mando a Dios bueno queremos agradecerte muchísimo algo que le quieran decir a tus fanáticos no pues si tiene un sueño si le tengo un chingazo la neta porque todo se puede no se diga más continuamos en esto que es industria on the ground venga aquellos enfrentamientos pa que vean que no me rajo también